La policía ha llegado hasta Palo Quemado a atemorizar a la población, asegura uno de los habitantes del centro parroquial, quien hace una denuncia pública sobre el trato que recibió su hijo el 20 de marzo del año en curso por parte de los uniformados. Escuchemos su relato. Con la presencia de la policía nos ha atemorizado a toda la comunidad. Todos estamos atemorizados, hay personas que mejormente se han cerrado en las casas y eso no salen. Los pocos que hemos salido aquí estamos con todo el temor. ¿Por qué? Porque yo de mi criterio vivimos acá nomás. Tenemos a nuestros padres que son de 95 años de edad. Entonces depende del cuidado de nosotros. Y justamente para nosotros venir acá a ver si nos dejan informar aquí, mandamos a mi hijo para allá. Ya está bajando, ahí están los señores policías en la entrada. Está volviendo, visitando a mis papás y le cogen y le tumban ahí. Le tumban y le desnudan bien, creyendo que tenía algo. Asegura que la parroquia ha sido una zona tranquila. Para los habitantes no es común ver armas o mantener cercado o custodiado por la fuerza militar y policial el centro parroquial. Aquí no somos de armas, no somos de combate, no somos de pelea, somos gente de trabajo. Eso sí somos. Entonces nos duele que haga eso. Y esa comunidad que ha sido una comunidad sana, nos ofende mucho. Solicita al gobierno nacional que le devuelva su tranquilidad. Al presidente de la república rogaría que ella vea, vea de otra manera cómo hacer. Que no solo el mineral de la tierra ha de ser presupuesto para él. Yo creo que de otra manera puede ver la forma de sustentar a un país. Entonces que retire ese personal de aquí, que nos regale nuevamente la tranquilidad aquí. Para TV Mi Canal 47 reportó Lilia Cofre.